¡Gracias! ¡Gracias! Habla del gran compromiso, es música para mis oídos, cada vez que hay un gobernador comprometido para el turismo porque más nos compromete. Nuestro país tiene una diversidad impresionante, no solamente una población joven con un edad promedio de 29 años, sino que cada uno de sus estados es diferente. Y muestra eso pues aquí en Veracruz, la comida, la gastronomía, la diversidad cultural que existe en este maravilloso estado, no existe en el resto del país. Es como si fueran muchos países dentro de nuestro México y Veracruz fuera diferente y especial. Tenemos un gran territorio con una superficie de más de 2 millones de kilómetros. México hoy en día es la vez una fuerte economía en el mundo. Vemos cómo Banco Mundial nos posiciona como el mejor lugar para hacer negocios en toda Latinoamérica y mejor que los doyos. Por eso es que nuestra economía sigue creciendo gracias a esa inversión. El compromiso del presidente Calderón es terminar todos los compromisos antes de que termine su administración. Y algunos ejemplos son, se lanzó el programa de Yo soy turista. Se puede viajar hoy con créditos con la Corte. Se han otorgado créditos a más de 43 mil trabajadores y sus familias. Se siente muy hospitalaria, muy grande y total. Y también tenemos un gobierno muy comprometido, aquí debo de reconocer una vez más. Por primera vez en la historia se asignaron recursos por más de 144 millones de pesos. Una parte del gobierno federal y otra parte del estado y los municipios. Pero es importante mencionar lo que nunca se había asignado un presupuesto tan importante para el turismo. Por lo cual le agradezco al gobernador que no se quedó alguien dispuesto, pero en las acciones, ¿no? Y a los restos municipales también aquí que vienen apoyando. Realmente con hechos como este, como se nota y como cumplimos. De estos 18 proyectos hay muchísimas cosas que se están haciendo. Como mejoramiento de la imagen normal del centro histórico, boca del río. Trabajamos de la mano en conjunto, por ejemplo, para Coatepec, para Córdoba, para el corredor turístico de Patria Juárez en los Lagos, diferentes de San Luis Tuxla, como viene ahí Tuxpan. Muchísimos proyectos en los que se está trabajando en el estado para turismo de aventura y turismo cultural, que es muy importante. Muchísimas felicidades al gobernador. Felicidades a los diputados, a los presidentes municipales, a todos los presidentes también, a los empresarios, a todos los que nos acompañan hoy en día. Es fundamental que Veracruz se haya sumado a esta iniciativa, que capitalicemos todo esto y creamos un crecimiento para detonar un crecimiento muy importante en el estado. Muchas gracias, Veracruz, y muchas felicidades a todos ustedes. Por este expediente quince de oficia la petición para que Catemarco pase a formar parte del programa Pueblos Máquicos. Pueblos Máquicos